¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es martes 30 de julio y hoy vamos a experimentar el día más fresco de toda la semana, con temperaturas mínimas que han descendido hasta los 8 grados esta madrugada en la zona de la ribera del Duero. Unas temperaturas que descienden hoy en prácticamente toda la mitad norte de la península, pero que ya afortunadamente a partir de mañana comienzan a subir poquito a poco. Así que vamos ya a conocer qué tiempo nos espera mañana miércoles en nuestra provincia. Va a ser una jornada en la que vamos a disfrutar de cielos poco nubosos, con algo de nubosidad de tipo alto, sobre todo por la tarde. También van a aparecer esas nubes de evolución. Se llaman así porque se desarrollan, evolucionan a medida que va avanzando la jornada. También se denominan nubes de desarrollo vertical por su modo de crecimiento. Vamos con las temperaturas porque mañana, como decimos, comienzan ya a ascender, lo van a hacer tímidamente. Nos vamos a quedar con tan solo 28 grados en tierra de campos, en la zona norte, pero la tónica general de esta temperatura máxima van a ser esos 32 o 33 grados incluso en muchos municipios. En cambio, las mínimas, como estamos viendo, también ascienden ligeramente porque todavía en esta zona este y en el norte de la provincia van a quedarse con esos 9 grados todavía tímidos y frescos, sobre todo a esas primeras horas de la mañana y durante la noche por el resto de la provincia, esos 10-11 grados va a ser la tónica general en esas temperaturas mínimas. El viento mañana va a soplar de norte, noreste, aunque va a ir tendiendo a flojo y soplará de manera variable. ¿Cómo va a ser los próximos días? Ahí estamos viendo ese ascenso ya de las temperaturas, sobre todo en las máximas, con esos 34 grados que parece que vamos a alcanzar ya el fin de semana y esas temperaturas mínimas que también ascienden hasta los 15-16 ya, un poquito más elevadas que las de hoy. Es todo por el momento, que disfruten de la tarde y nos vemos esta noche. Adiós. Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio. Con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Medina de Ríoseco, Tudela de Duero, Peñafiel y Mojados, queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador. Haciendo sencillo lo más difícil.